muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que compradores por el precio de una otra fantástica promoción que durará del 8 al 10 de noviembre del 2021 finaliza mañana pero todavía tenemos bastantes productos para comprar sobre todo en la sección de hogar de cocina de belleza tenemos pues detergentes tenemos también champús tenemos un poco también de ambientadores de desodorantes de geles bueno un poquito de todo vale como digo pues hay que comprar dos productos y nos descontarán uno la descripción del vídeo tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlazo lleva hasta aquí aquí en las instrucciones que es muy sencillo el descuento se aplica automáticamente a la hora de pagar vale por lo tanto no hay que hacer nada como digo la descripción del vídeo tenéis un enlace que lleva hasta aquí recuerdo que si el importe el pedido es inferior a 29 euros nos van a cobrar en gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon prime institute en donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de noviembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon que te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós